El fiscal de corte Juan Gómez va a comparecer hoy ante la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación de la Cámara de Diputados, convocado para hablar sobre las filtraciones de información de causas judiciales. El promotor de la citación es el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien planteó que han existido reiteradas filtraciones de varias causas de alta exposición. Apuntó contra la Fiscalía como la responsable. Vamos a estar hablando de este asunto, para eso lo recibimos al propio Goñi aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Ya vamos a entrar en algunas de las especificidades de esta inquietud, pero en términos generales, ¿por qué la decisión de dar este paso? Bueno, porque las reiteradas filtraciones de información confidencial sujeta a reserva ya se ha tornado insostenible. Hasta hace unos días éramos pocos los que hablábamos de esta envergadura. Y decíamos, es inadmisible, no se puede sostener más. Ahora ya hay como un consenso. Yo he escuchado en estas últimas horas, presidente de los fiscales, presidente de los abogados defensores. Es decir, hay como un reconocimiento en palabras del propio presidente de los fiscales. La situación es terrible. Palabras del fiscal Rosa. ¿Por qué? Y bueno, porque no solamente está vulnerando derechos fundamentales de las personas, de la privacidad. Sin privacidad no hay nada, sin privacidad no hay democracia, hay totalitarismo. Sino que está contaminando el proceso, está generando una sensación también de impunidad, hasta de connivencia. Sensación, digo. ¿Qué es lo que queremos cortar? Mi función como legislador es controlar. Recordará que ustedes que la Fiscalía General de la Nación ahora es un servicio descentralizado. Está naturalmente bajo el control parlamentario. Por eso nosotros, que en principio habíamos pensado la convocatoria a sala, bueno, ahora va a ir ahora en un ratito a la Comisión de Constitución, les vamos a hacer, por supuesto, las preguntas, pero nuestro objetivo fundamental es poner freno. Freno a una situación, reitero, que está generando daños particulares irreversibles. Mirá que después que te quitan la privacidad o te hacen un linchamiento público, sin juicio, después no tenés vuelta. Además de que, reitero, los propios fiscales ahora están, como están hablando del tema, dicen, bueno, contamina el proceso, genera juicios paralelos, se pierde el derecho de inocencia, presunción de inocencia. Es decir, una cantidad de principios claves de la democracia que están siendo vulnerados y violentados por esta situación. Ahora, porque usted apunta estrictamente a Fiscalía, nosotros hicimos una mesa justamente con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, y con Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Los dos coincidían que era un problema el tema de las filtraciones. Lo que quedaba claro es que hay distintas partes del proceso en los cuales los actores que filtran la información pueden ser distintos. De hecho, el tipo de filtraciones han sido distintas. Si hablamos del caso Marcet recientemente, lo que se están filtrando son las declaraciones de los imputados ante el fiscal Alejandro Machado. Los del caso Estesiano fueron chats que habían sido recuperados por la policía y que empezaron a aparecer en la prensa. Lo del caso Penadez, que al principio se mantuvo bastante tiempo bajo reserva, lo que se terminó filtrando, por lo menos la parte medular, fueron escuchas telefónicas realizadas por el guardián. Son, digamos, distintos tipos de filtraciones que pueden involucrar a distintos actores del sistema judicial. Está buenísimo lo que decís porque, digamos, yo te iba escuchando y van apareciendo filtraciones de todo tipo. Nosotros, en la que pusimos al comienzo foco, porque son las más graves, eran las que Fiscalía recababa a través de interceptaciones telefónicas legítimas, porque las autorizaba un juez, pero eran interceptaciones a personas que no tenían absolutamente nada que ver con los hechos delictivos, que aparecían después en los medios. El problema no es los medios, aprovecho para aclarar. El problema es quien facilita. Esto no es un acto de transparencia, es un acto de corrupción. Quien facilita a un tercero, desde el propio proceso, información sujeta a reserva, es un acto ilegítimo, irregular, ilícito, en la enorme mayoría de las veces, y corrompe todo el sistema. Entonces, esas interceptaciones telefónicas de comunicaciones personales a personas que no tenían nada que ver, pedidas por la Fiscalía, es decir, la responsable de la Fiscalía, que después salían, se divulgaban públicamente sobre aspectos de la vida privada de personas que no tenían nada que ver. Bueno, ya llegamos al colmo y eso es lo que a mí me llevó también a decir basta, porque uno siempre trata de cuidar, a mí los archivos me respaldan, la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía, la autonomía, todo eso es bárbaro. Ahora, acá, cuando la vulneración de derechos, la corrupción y la contaminación del sistema se está agravando, nuestra función, aunque estemos en el gobierno, es decir, basta. Y hoy vamos a tratar de que el fiscal está anunciando medidas, no importa cómo, basta porque esta situación es insostenible. Mi pregunta apuntaba, ¿por qué el foco estrictamente en la Fiscalía? Si tiene, por ejemplo, previsto a convocar al Ministerio del Interior, que en el caso de las escuchas del Guardián también podría ser uno de los responsables, no el Ministerio Político, sino algún funcionario infiel que lo haga. Te contesto, cortita, cortita te contesto, porque acá hay hechos de apariencia delictiva que el fiscal tiene la obligación, por Ley de Fiscalía General y por la Ley Penal, de denunciar de oficio, como lo ha hecho tantas veces, estos hechos de apariencia delictiva. El fiscal no lo ha hecho, no ha querido, no ha podido, lo averiguaremos hoy. Ahí iba mi duda, porque entiendo perfecto el razonamiento, lo que me generaba dudas era cómo frenarlo, porque en realidad, salvo que el fiscal supiera quién es la persona que está divulgando esa información, ¿cómo podría poner freno a esta situación? Y es a través de una denuncia, entonces. Bueno, porque nosotros acá podemos decir, no sé, el fiscal de corte no puede decir, no sé. El fiscal de corte primero tendrá que hacer la averiguación por todos los medios. Si no tiene el fiscal de corte los mecanismos para averiguar, estamos liquidados. Es decir, porque los hechos de apariencia delictiva están en las propias narices del fiscal de corte. Usted podrá decirme, fue un poquito antes, fue un poquito después, bueno, pero es del entorno. Y además el fiscal es el responsable, en muchos de los casos, de recabar esa información. Entonces, pensemos en el ciudadano. Olvidémonos del fiscal, olvidémonos de los periodistas que tienen todo el derecho a divulgar. Pensemos en las personas que hoy están siendo vulneradas en su privacidad. Como dice esa frase perfecta. Yo no me meto porque no soy yo. Cuando me toque a mí, no tengo a quién preguntar. Porque si se empieza a normalizar. Yo ayer escuchaba a una periodista, que respeto mucho, decir, no, no, acá prevalece el principio de transparencia sobre la privacidad. Eso es totalitarismo, eso es una concepción totalitaria. Es lo que hacen los gobiernos totalitarios. Es decir, no, la transparencia. ¿La transparencia de quién? Mi derecho de privacidad es básico para que yo pueda ejercer el resto de mis derechos. Incluso, no solamente el del honor. Todos los artículos, los derechos del artículo 7, que son los fundamentales, son vulnerados cuando no hay privacidad. Incluso la vida. Porque acá hay otro tema. Déjenme plantearlo, no estoy exagerando. Nosotros estamos conociendo algunas filtraciones. Las que tienen interés periodístico. Ahora, si hay filtraciones que nosotros nos enteramos porque tienen interés periodístico. Todas las demás filtraciones que nos estamos enterando. Ahora que está el tema del narcotráfico sobre la mesa. ¿Quién a mí me está, quién me puede asegurar que estas filtraciones no van en temas, en investigaciones sobre el narcotráfico? Que se puede enterar el narcotraficante, porque el tercero puede ser cualquiera, que después pueda amenazar de vida a quien nombró en una interceptación telefónica a ese narcotraficante. Por ejemplo, le dijo una comunicación telefónica a otro, el que vive en la esquina de mi casa, fulano de tal, tiene una boca de pasta base, en el menor de los casos tiene, es traficante de drogas porque compró tal cosa. Entonces... Se supone que ese no está siendo escuchado, ¿no? No. ¿Cómo? El que denuncia se supone que no está siendo escuchado. Están siendo escuchados eventualmente los que están siendo investigados o el círculo. Bueno, pero en la interceptación telefónica, entramos una... Mirá que entramos una enorme cantidad de personas. Y está bien, yo no cuestiono eso. Sí, sí, está claro. En todos los casos deberían ser hablados por el juez. Porque además a ti mañana te llama y dice, mire, Nicolás, como te dicen de entrada, hace seis meses que tenemos interceptada su comunicación. Entonces tú ahí quedás un poquito, ¿no? Porque hiciste dos mil llamadas en esos seis meses. De todo tipo. Hablaste, como es natural, porque nuestra Constitución nos... Desde el comienzo nos garantiza la privacidad de nuestras comunicaciones. Hablaste una enorme cantidad de cosas. Hablaste mal de Leo. ¿Sabés por qué hablaste mal de Leo? No, eso sí. Cualquier tipo de archivo recito. Dirás y a vos te sale después... Y dijiste, hablaste mal de Leo en broma. Vamos a decir, en broma. Pero salió la parte de que Nicolás habló pestes. Dijo que es un tarado, como salió en otra comunicación. Nunca diría eso. Jamás diría eso de Leo. Voy a esto para poner un ejemplo que lo entendamos todos. Justo ese tema que estaba en debate. Por eso utilizo los mismos términos. Y no es un tema menor, ¿eh? Los términos que uno utiliza. Entonces, es muy grave. Ahora, yo por supuesto, soy abogado, legislador hace unos años. Y yo no estaría reclamando las responsabilidades al fiscal de corte si no estuviera convencido que el fiscal de corte tuvo los medios jurídicos, las facultades de normativas y los medios tecnológicos, los mecanismos tecnológicos para poner freno. No lo ha hecho. Queremos averiguar por qué. No, no, está claro que el derecho a la privacidad es algo que no debería estar en discusión y que se filtren conversaciones que habían sido grabadas, sobre todo, además de gente. Sobre todo, no, en ningún caso deberían filtrarse, o por lo menos después el trabajo periodístico es otra cosa, pero está claro que no se debe vulnerar el sistema. A mí la duda que me surgía era, bueno, ¿de dónde está la seguridad de Goñi? ¿De dónde surge esa filtración? Y la otra pregunta es, ¿cómo está coordinado esto con Gómez? Por lo que tengo entendido, Gómez había dispuesto una investigación administrativa que va a poner cara a Goñi. Tardías e insuficientes, como se dice ahora. Tardías e insuficientes. Agrego a lo que dice Nico, el tema de que están también en cuestión el rol de los abogados, que acceden a... y el hecho de que no tengan una penalización como podría tener un fiscal, por ejemplo. Creo que sí que la tienen, Evo. Pero no discute, es decir, está en discusión eso y el fiscal de corte dice sí, hay desacato, no hay desacato. A ver, si querés aplicar las normas, normas te sobran. Acá no ha habido voluntad. No ha habido voluntad del fiscal de corte ir hasta las últimas consecuencias. No sé por qué, no me importa, porque es mi obligación preguntar, pero quiero soluciones. Me pregunto hasta qué punto el sistema político no tiene cierta responsabilidad en esta situación de debilidad que atraviesa la fiscalía. En primer lugar, porque han demostrado una gran incapacidad para definir quién debe ser el fiscal de corte definitivo. Recordemos que Gómez es un subrobante. Y también porque a medida que se les aumentan las exigencias, se les recortan los recursos. Ana, te agradezco la pregunta. Lo vivo diciendo. La incapacidad primera está en nosotros mismos. Hemos sido incapaces, como tú decís, de cumplir con el mandato constitucional, de nombrar, de designar un fiscal de corte definitivo, que puede ser una de las causas, porque cuando yo estoy diciendo, y te agradezco muchísimo, ¿por qué no ha querido o no ha podido el fiscal de corte? Es interino y no es menor. Es interino, no tuvo el respaldo. Entonces, ese es uno de los temas, como la ley de financiación de los partidos políticos, que el sistema político es exclusivo responsable de que no se haya resuelto. Pero eso no se dice, porque cuando se lo cita ahora, y cuando se plantea todo este nuevo capítulo, se levanta el dedo diciendo al fiscal Gómez que puede ser legítimo y tal, todas las críticas, pero no se dice que el primer eslabón está en frente al sistema político. Te agradezco, yo lo vivo diciendo, pero agradezco la pregunta, porque tenemos una incapacidad inexcusable, inexcusable, porque hace mucho que no podemos, no solamente el fiscal de corte, no podemos nombrar un ministro del Suprema Corte, un ministro del TCA, en ese sentido somos un desastre. Pero no hay que poner caja vela al gato. Claro, porque todos lo reconocen. ¿Van a empezar hoy la interpelación haciendo esta mea culpa? La mea culpa yo la hago siempre internamente. Pero es necesaria hacerla de cara a la acción pública. Porque realmente se desprecia esta función que tienen los parlamentarios. A veces se pone mucho más atención en el nombramiento de un cargo por allá abajo, y no se le presta atención y energía a un tema que es de enorme relevancia institucional. ¿Por qué? Porque el fiscal de corte, y vamos al tema, se movería de diferente forma si hubiera sido designado en forma definitiva y con el respaldo de todo el sistema político. Con otra autoridad también, ¿no? Es lo que busca esa autoridad. Yo creo que hoy no está pudiendo ejercer la autoridad del fiscal de corte. Lo digo con todo respeto. ¿A la interna de la fiscalía? A la interna de la fiscalía. No está pudiendo. Porque en este caso concreto no está ejerciendo sus facultades. Pero no se puede desvincular que no está ejerciendo una plena autoridad cuando supuestamente su cargo es interino, debe retirarse en cualquier momento. Sí, sí. Esto también está en teléfono. Como te hago el mea culpa, no implica que sea un motivo de justificación de que en un tema gravísimo, porque cuando tú escuchás a los fiscales decir esto es insostenible, es terrible en palabras del fiscal Rosa, creo que hay que ejercer la facultad. ¿Usted es de los que cree que la autoridad la está ejerciendo el exfiscal Díaz todavía? No, no entro en eso. No me interesa realmente. Yo lo que quiero es que el fiscal de corte ejerza la autoridad. En estos temas. En otra cantidad de aspectos, ¿no? La fiscalía está funcionando bien. En estos aspectos, a nuestro entender, está funcionando muy mal. Ahora, Goñi, perdón, ¿cuántas entrevistas más vamos a hacer con usted o con otros integrantes del sistema político, del oficialismo y de la oposición, en las cuales se mire hacia la fiscalía, se le hagan reproches y no haya una nueva designación? Porque, ¿qué es lo que tranca? ¿No hay un abogado en todo el país que no esté blindado de suspicacias de una y otra tienda como para generar un consenso político suficiente como para que salga una votación de ese tipo? No me levanté del centro porque te cabeceo. Porque además lo he intentado, personalmente lo he intentado. Los argumentos que terminan impidiendo las designaciones son de quinta categoría. A ver, por ejemplo. Políticos, trayectorias políticas, en un caso tal cosa, en un caso tal otro. O afinidades partidarias. Lo digo porque lo intenté una vez pedir la volada, como se dice. Y había nombres, hay nombres, pero con trayectorias impecables, con todas las condiciones. Nombres, hombres, mujeres de espectacular trayectoria y condiciones y capacidades. No los designamos. Culpa nuestra. Pero eso lo dicen todos los legisladores. Yo lo digo y yo lo intenté. Y lo voy a seguir intentando. Pero acá se han sentado en ese mismo lugar un montón de legisladores diciendo lo mismo. O sea, diciendo, no, no pudimos, no lo podemos hacer, es nuestra culpa. Ojalá pudiera. Tengo que reconocer que no hemos podido. Tal vez el análisis tendría que ser, en lugar de no pudimos designarlo, es culpa nuestra, decir, hay filtraciones, hay una fiscalía debilitada, culpa nuestra. No, porque son dos cosas distintas, Ana. Es decir, una cosa es la incapacidad del Parlamento de nombrar un fiscal de corte definitivo, que ojalá pueda hacerlo y capaz que estas situaciones son desencadenantes de que así suceda. Pero, digamos, si hay un fiscal de corte interino, tiene que cumplir absolutamente con todas sus facultades, obligaciones y deberes. Y no los está cumpliendo. Nuestro reproche, que hoy ya lo vamos a hacer, cara a cara, es que no está cumpliendo con sus obligaciones. Y son varias, ¿no? Porque, digamos, tiene facultades legales, tiene posibilidades. Incluso la famosa facultad de la introducción general, perfectamente con la introducción general podía haber establecido dos o tres mecanismos y yo estoy convencido que las, no sé si se elimina, porque eso uno nunca va a lograr eliminar, pero sí minimizar una situación que, reitero, dicho por los propios fiscales, es insostenible. Lo que pasa es que en el camino, vinculado a lo que dice Ana, cada crítica que cae sobre fiscalía es un boomerang a... El sistema político tiene la posibilidad de cambiar esa situación. Y ahí entro también con otros reclamos de fiscales, porque los fiscales se han quejado recientemente de las filtraciones, porque seguramente complican su trabajo, o en algunos casos complica su trabajo, pero se han quejado de los recortes presupuestales. Entonces, ahora va a venir un reclamo de parte de la asociación de fiscales, porque se aumentaron o se reconocieron algunos aumentos salariales para los jueces, si no me equivoco, deberían ir atados a los fiscales, a los fiscales en la rendición de cuentas no se les votó, lo cual, según los fiscales, eso es una ilegalidad, y van a tener derecho a reclamar. O sea, es un cúmulo de cosas que los fiscales vienen señalando a propósito de lo que ven como una persecución. El tema salarial, remuneratorio, para los fiscales no puede ser excusa, porque, digamos, están en Uruguay y tienen un buen salario. Ahora, las condiciones, los requisitos... Pero es un cuadro lo que ellos pintan, ¿no? Los señalamientos hacia los fiscales, que se aumenta el salario a los jueces, deberían ir atados a los fiscales, y a los fiscales no se lo hacen. Además el presupuesto para trabajar, no solo salarial. Y ahora tenemos el caso donde cuando un fiscal pide más recursos los tiene, en este caso que estamos ahora en la agenda. Entonces, digamos, lo que está sucediendo y es el motivo de nuestra convocatoria al fiscal Gómez, es que hay una situación reiterada de filtraciones graves que está realmente corrompiendo el sistema, contaminando el proceso y afectando derechos fundamentales que tiene que terminarse. Las facultades están, los recursos para eso están, no se están aplicando, queremos saber por qué y queremos y vamos a exigir hoy medidas concretas para poner freno a esta situación insostenible. ¿Gómez no es el hombre que puede ser fiscal de corte? Yo creo que ya terminó su ciclo. Naturalmente el ciclo no tiene por qué terminar hoy, pero creo que es tiempo, y eso volvemos al tema, de nombrar a un fiscal de corte definitivo. ¿Se le reconoce en algún momento a Gómez que él tuvo que hacerse cargo de esto porque no tuvo opción, digamos? Yo lo valoro, yo lo valoro muchísimo, porque las personas que aceptan este tipo de responsabilidades, yo lo valoro. Pero también, es decir, esto no es un tema de valoración, solamente de, bueno, aceptó una responsabilidad en un momento difícil. Acá también uno tiene que exigir que además de valorarle y reconocerle, es asumir este reto, cumpla con sus deberes. Y hoy, reitero, en un tema muy importante, no los está cumpliendo y eso no puede seguir sucediendo. ¿Qué pasa después de esta citación? ¿Siguen otras por lo que decía Nico al principio, tema de abogados, tema del Ministerio del Interior, para justamente hablar del tema de filtraciones? Teniendo en cuenta que no es solo por parte de Fiscalía. No, el responsable principal es el fiscal de corte. Es decir, él tiene que adoptar las medidas para que esto no suceda más. Le corresponde al fiscal de corte. Nosotros, por supuesto, hemos averiguado, desde el Ministerio del Interior nos dicen que tienen una trazabilidad que les permite cualquier tipo de filtración, determinar las responsabilidades. Entonces, en Fiscalía, dentro de Fiscalía, o porque la Fiscalía no toma las medidas para que el acceso de terceros sea todo lo segura que tiene que ser, porque acá el tema es que no se filtre a terceros ajenos al proceso. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque además la tendencia moderna en el mundo entero, porque el derecho de privacidad está amenazado por las nuevas tecnologías, es a fortalecer la protección. Entonces, cuando el mundo entero está buscando fortalecer el derecho a la privacidad porque está siendo amenazado por las nuevas tecnologías, nosotros no podemos aceptar que nuestra propia Fiscalía se lo esté desprotegiendo. Porque primero se ningunió el derecho a la privacidad. Es decir, no, y se habló mucho, lo importante es la transparencia. Quiere decir que no hay conciencia de lo que implica la vulneración del derecho de privacidad e intimidad. Que reitero, no solamente nuestra Constitución, toda la última normativa en el mundo lo establece como un derecho humano fundamental, clave. ¿Para qué? Para ejercer los demás derechos sin el cual, sin la privacidad, no pueden ejercerse. El presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, está preparando una denuncia que va a elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al hostigamiento, según define él, que recibe Fiscalía y los fiscales, lo cual entorpece el buen funcionamiento y las facultades que tiene esta institución. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo siempre respeto todas las acciones dentro del sistema democrático. Si Rosa entiende que hay un hostigamiento, haga las denuncias que quiera. En mi caso, tengo la enorme tranquilidad que yo lo que estoy haciendo ahora, lejos de un hostigamiento, es fortalecer la institución, que está cayendo en un descrédito. Sí, pero justamente el descrédito, Rosa entiende que está parcialmente generado por el señalamiento constante, este hostigamiento que hacen ciertos parlamentarios. ¿Coincide o no? No, porque si yo escuché a Rosa ayer en dos o tres entrevistas, porque han salido los fiscales a hablar de esto, y cuando dice la situación es terrible de filtraciones, creo que él mismo está reconociendo que las filtraciones están haciendo un daño terrible a la redundancia a la Fiscalía. Entonces, este tipo de instancias que estamos convocando para corregir y exigir responsabilidades y correcciones, lejos de ser un hostigamiento. El hostigamiento lo está teniendo ahora el fiscal Rosa con estas filtraciones. Es decir, él se demostró impotente... No solo con las filtraciones. Bueno, en el caso de las filtraciones, que no es un tema menor, realmente le está generando un descrédito a la Fiscalía General de la Nación y a la investidura de los fiscales, porque la gente naturalmente tiende a creer que hay una connivencia con los terceros a los cuales se les permite el acceso. Que reitero, el tercero no tiene la culpa. La culpa la tiene quien le permite en forma ilegítima e ilícita el acceso de información que no le corresponde, que es privada, que son datos personales, sensibles, que tenemos toda la sociedad democrática, los que somos democráticos, el deber de protegerlo. Ahora, Leo se lo preguntó hace un ratito. ¿Usted estaría a favor de, por ejemplo, tratar de limitar los riesgos de filtraciones a través de algún tipo de sanción a los abogados, por ejemplo, de los casos? Yo veía un hilo que publicó el fiscal Carlos Negro en su cuenta de Twitter a propósito de toda esta discusión y parte de lo que decía es, analizando la normativa, es que quienes no sean funcionarios públicos no pueden revelar datos de la investigación ajenos a sus propias declaraciones. Sus abogados tampoco, ahora sí lo hacen, no hay sanción penal, los funcionarios públicos en cambio incurren en delito, esto tanto con el nuevo código del proceso penal como con el anterior, con lo cual ahí sí hay una diferencia en los riesgos en los que incurre un funcionario público y un abogado particular sí revela declaraciones o documentos que están... Yo soy abogado y político viejo ya. La prevención. Yo por más sanciones que ponga, hoy hay sanciones que no se están aplicando porque no se están investigando y no se están averiguando. La fiscalía de corte no está averiguando hechos con apariencia delictiva. Entonces, por más sanciones que yo ponga, si no va a investigar y no está en condiciones porque no quiere, no se siente con la autoridad de ir hasta el fondo, por más sanciones que yo ponga no sirven para nada. Acá hay mecanismos preventivos y también con normas por supuesto, pero preventivos desde el punto de vista metodológico y tecnológico y jurídico, una instrucción general bien puesta se termina la filtración. Pero un abogado si se descubre que fue el abogado y estaba bajo reserva hay desacato, hay revelación de secreto profesional, es decir, hay sanciones penales, es decir, yo traje las figuras delictivas por si querían hablar de ellas. la ley de protección de datos personales, una ley clave para el futuro del Uruguay y de la sociedad toda, porque es una ley más armónicamente elaborada por todo el mundo, los datos personales no se pueden filtrar, no se pueden divulgar a terceros sin el consentimiento o sin un juez que lo determine. En este caso, y la ley, el artículo 11 de la ley de protección de datos personales dice que si se vulnera este derecho hay revelación de secreto profesional, es decir, se incurre, se configura el delito de revelación de secreto profesional. Entonces, 302, 11 de la ley de protección de derechos personales va al 302 del código penal. Entonces, delitos hay en todos los casos, también hay desacato, dicen la mayoría de los abogados, etcétera. Lo que no hay acá es voluntad o autoridad para determinar esa sanción. Va a ser interesante la comisión de hoy porque va a ser como el meme del hombre araña, ¿no? Porque el sistema político se le va a reclamar a Gómez que no está haciendo su trabajo y Gómez podría decir lo mismo o todos sabemos que está ocurriendo lo mismo con el sistema político que no designa un fiscal de corte. Yo creo que que se demuestre una disposición, que se ponga el tema arriba de la mesa, que se demuestre una disposición y que diga algunas medidas que se van a tomar, ya creo que es un buen primer paso. Diputado Rodrigo Oñi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos un corte ahora cuando son las 8 y 59. No se vayan, hay más de sus estudios informales por hoy.